bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa beat en este pequeño vídeo tutorial voy a compartir algo que es muy importante que es la ip enfocados a los deber esto es un tema que muchos clientes que van a adquirir el sistema de seguridad le indican o le dicen sobre las ip y también vamos a ver unas herramientas muy importantes para los técnicos normalmente cuando estamos para ver las cámaras de forma remota nos piden que tengamos una ip pública verdad pero que es la ip pública y que es la ip privada la ip pública es un conjunto es un número es un número como el que tenemos aquí separado por puntos quiere decir que está formado por cuatro por cuatro números esta ip pública en este caso tenemos la 200 puntos 45 puntos 34 puntos 112 esa es una ip pública entonces cuando estamos hablando de ip es un número que se le asigna a un equipo para poderlo identificar bueno en el caso de nosotros tenemos el número de cédula o el dni verdad para podernos identificarlos el corazón donde normalmente cuando instalamos un circuito de cc tv no verdad siempre nos enfocamos es en el router en el router verdad en el router vamos a tener dentro del firmware del programa que viene aquí normalmente nosotros en el router podemos configurar el nombre de la red cambiarle la clave no verdad rangos de ip etc tenemos dos ip principales que son la ip llamemos que cuando está la one la one la one cuando tú sales sales al exterior y la lan cuando es privada ya vamos a ver más profundidad ese tema cuando estamos en la one tenemos puede ser una ip pública o puede ser una ip privada cuando estemos en la lan siempre van a ser redes de tipo privada sea clase a b o c el router que es el centro de atención de cuando instalas un sistema de circuito cerrado va a poner tener principalmente como habíamos comentado vamos a tener una ip privada y una ip pública la ip pública es aquella que nos va a permitir salir al mundo y la ip privada es aquella que vamos a ver dentro de nuestra pequeña red largo veamos este ejemplo yo tengo aquí por ejemplo un router nos vamos a concentrar más el router tenemos el router el router tiene una ip privada y también tiene una ip pública vamos a enfocarnos que los routers que vamos a estar en este momento tienen una ip pública asignada y también tiene una ip privada quien te la da la ip pública la ip pública tú tienes que solicitarla solicitarla al proveedor de internet por default o por fábrica cuando te ponen el el internet en la casa o en la empresa lo que sucede es que te van a poner es una ip privada quiere decir que vas a tener dos ip privadas tanto para la salida y para dentro de tu red también un ip privada pero vamos a supongamos que no tenemos un ip pública para poder salir del mundo y tenemos una ip privada para poder dentro del mundo el router tiene la opción de dar diferentes compartir direcciones ip por eso que cuando tú estás caminando verdad vas a alguna casa y dice cuál es tu dame tu clave para y él te dice está bien asignando una dirección ip pero te está asignando es una ip privada en la casa puedes tener por ejemplo como este dibujo tres máquinas y a cada una le van a asignar una ip privada quien le da la dirección de privada le da el roteador el router es aquel que te va a dar la dirección ip a ese concepto de dar cuando el roteador da a las direcciones ip públicas se le conocen como dhcp entonces la opción de el evento de la entrega la entrega de las direcciones ip privadas a los diferentes equipos eso se eso se llama dhcp la ip pública en cambio es aquel número único que no se repite en ningún lado eso te va a dar el proveedor de direcciones ip ya sea tv cable sea netlife sea claro cmt etcétera tú le tienes que solicitar a ellos les llama le dice quiero asignar una ip pública ellos normalmente te la van a asignar es en el router por lo general ya vamos a ver más adelante aquí tengo la dirección ip pública porque porque tú puedes monitorear o ingresar por ejemplo en una forma remota al router a través de la dirección ip pública con el internet explorer y tenemos la dirección ip privada y cada una de las computadoras les van a dar una dirección ip privada entonces cuando estás hablando de pública significa que es única que no se va a repetir le vas a solicitar al proveedor de internet cuánto cuesta dependiendo del proveedor uno valen dos otros valen cinco otros valen días etcétera cómo es el proceso decida asignar la dirección ip al deber nosotros tenemos un deber hay dos opciones cuando tú solicitas al proveedor de internet el proveedor de internet te puede dar una dos tres cuatro direcciones ip por ejemplo en nuestro país ecuador llamas a tv cable ellos te dan un rango de cuatro direcciones ip pública y tú le puedes asignar una dirección ip pública directamente al dbr si estás con en el live con cnt ellos asignan una dirección ip y la asignan es al router al ruteador le van a asignar la dirección ip pública entonces si tengo la opción de llamo el proveedor de internet me asignan la dirección ip pública me la van a asignar al router y mi deber que está atrás dentro de mi red lan igual entonces el deber es viene a ser como un celular como una iphone con ipad etcétera le va a asignar una dirección ip privada pero para que los dos se comunican hay que hacer una configuración dentro de él router ya sea que tú lo puedes comunicar a través de la apertura de puertas o también le puedes hacer a través de dm z la asignación de una ip pública al router como podemos un diagrama asignando una ip pública al router yo tengo el router llamas al proveedor de internet de la dirección ip pública la dirección ip pública le asignan es en este caso al router recordemos que el router va a tener dos direcciones ip la dirección ip pública y la dirección ip privada y a través de la opción de llcp le va a asignar por ejemplo a un celular a un móvil a una tablet y o también darle al router con un cable de red lo vas a comunicar verdad y lo vas a poder asignarlo si eso no es todo si necesitas es ver a través de forma remota que es el objetivo no verdad entre el router y el deber se van a comunicar a través de una configuración ya sea de dm z o a través la apertura de los parámetros si vas a un diagrama asignando una ip pública al deber normalmente este es el enfoque llama tv cable y me da un rango de direcciones ip no verdad vienen los de tv cable y me asignan una dirección ip pública una de las cuatro aquí yo tengo tres todavía disponible entonces yo digo voy a que sea trabaje independiente como que fuera otra red entonces ahí yo le coloco la dirección ip pública sería el diagrama sería a dsl el móvil el móvil pasa un switch y del switch son como dos redes independientes dos redes independientes si yo tengo me la asignan aquí una ip pública aquí tendría una dirección ip privada y se comunicarían entre los dos para poderlo ver en el navegador a través de aperturas de puertos o de o de meseta que habría que configurarlo es en el router significa que dos opciones pongo la dirección ip pública si me la da el proveedor de internet una que esté libre directamente al deber si solamente me dan una dirección ip pública hay que asignarla al router del router tiene una dirección privada el deber y entre los dos se comunican a través de la apertura de puertos o los de m o de meseta entonces el router tiene guan cuando sale verdad y lan en la parte interna tiene celular una tablet tiene unas computadoras todas ellas tienen asignada una dirección ip como que están agrupadas como están agrupadas y normalmente comienza con las 192 168 05 o 10 1 etcétera y la red guan puede ser pública o privada por ejemplo yo tengo aquí ingresando dentro del router dentro del router tengo guan me dice que está por dhcp significa que no está asignado en este momento una dirección ip pública en el router está asignado una dirección ip privada significa que en el router en estas láminas está asignado dos direcciones ip privada y privada y tengo el magadres el magadres es un número único que tampoco no se repite para poder identificar a los equipos enfoquémoslo como que fuera el número de serial este viene ser la ip adres no verdad tiene la máscara la puerta de enlace que ya la vamos a ver y los dns la red lan tenemos la ip dhcp recordemos es la acción de que hace el equipo en este caso el roteador asigna direcciones ip en formas randómicas a cada uno de los equipos si yo quiero saber en sí cuál es mi dirección ip privada que tengo en este momento en la computadora en este momento en la computadora yo lo hago con ip con fix yo ejecuto me voy a cmd para abrir modo comando ahora y pongo simplemente ip con ip con fix me va a decirme los parámetros que a mí más me interesa son dirección ip es la dirección ip que tiene asignado en este momento mi equipo quien me la dio me la dio mi ruteador como se llama la acción de que el ruteador entrega las direcciones y pese a mayoría de hp tengo aquí mi máscara y tengo mi puerta de enlace esta dirección ip que te están dándote aquí es la dirección ip que tiene el router en la red plan recordemos que el router va a tener dos direcciones ip la que va a guan hacia afuera y la lanas interno entonces con ip con fix yo veo rápidamente cuál es la dirección ip del equipo actual que estoy en este caso en esta laptop y veo cuál es la dirección ip privada que le han asignado al router con eso yo puedo identificar y si yo quiero ver cuál es la dirección ip pública no verdad yo puedo simplemente entrar al sitio web cuál es mi ip y me dicen cuál es la dirección ip pública que están utilizando en este momento con ip con fix determinamos la situación actual como conversamos esta es la dirección ip de la máquina actual y esta es la dirección ip del router del lado de la lan tengo dirección del equipo dirección del servidor por eso local lan y servidores dns sistema de nombre de dominio ya vamos a ver también esa parte que es el pin normalmente cuando estamos en un estoy de forma remota lograste llame el cliente y te dice sabes que no me funcionan las cámaras en el celular es algo muy común que sabe pasar no verdad y tú dices justo tengo que viajar tengo que ir hasta allá entonces quieres verificar diagnostica si el equipo está activo o no está activo activo o no activo que quiere decir que tú escribes la dirección ip veamos un ejemplo veamos un ejemplo real que en eso consiste veamos si tengo aquí cargado no no tengo ejecutándose ahorita con el internet flores voy a ver una dirección ip de algún cliente por ejemplo siento lo que está pasando es que yo estoy ingresando de una forma remota estoy ingresando es al router estoy ingresando al router pero no puedo ver las cámaras porque no puedo ver las cámaras porque no está enlazado llamémoslo así entre el router y el dvr a eso es lo que yo me refería que cuando tú tienes que enlazarlo para que se pueda ver ya sea con de meseta o aperturas de puertos en buena hora que salió esto estoy utilizando a cnt pero estoy viendo el equipo el equipo de cnt aquí lo lógico era que me hubieran cargado las cámaras veamos otro ejemplo por ejemplo veamos el de aquí a ver que ahí estoy si se dan cuenta está cargando el web server significa que ingresó 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 al ruteador el ruteador me le dijo a este señor está útil quiere cargar es las cámaras entonces él automáticamente lo switch a o envía es esa solicitud de pedido lo envía es al dvr para que carguen las cámaras para que se carguen las cámaras eso viene a ser las aperturas de puerto por ejemplo en el router si tú no tienes abierto el puerto 80 en el router no vas a poder ver las cámaras regresando al tema el pin tengo aquí ya habíamos visto esta parte entonces yo vengo le pongo pin 186 puntos 3 puntos 180 puntos 117 180 está que es lo que está diciéndome él está llamando lo lo está llamando es al router dice oye router está despierto entonces él te contesta te contesta y dice sí sí estoy activo en el caso de las cámaras dice el cliente que no no puede ver las cámaras de forma remota en el celular o de las computadoras en forma remota por forma remota hablando fuera no puede verlo entonces tú lo que haces es hacer un pin a la dirección ip y si te ves que si tienes tiempo de respuestas significa que el router está funcionando puede ser que el deber esté apagado el deber esté desconectado el cable de red etcétera por eso que es muy probable muy muy importante que tú configures dentro del deber estilo de alarmas con ese tipo de alarmas te va a informar si hay algún error pérdida de vídeo o está desconectado el cable de red te manda informándote por ejemplo tu correo de hotmail cuando no hay tiempo de respuesta significa que puede ser que el rodeador esté apagado puede ser que esté inhibido o simplemente la hayan cortado el servicio de internet no verdad y de esta forma no va a poderes visualizar bien entonces con el objetivo con el pin yo activé que verificó que esté activo o no activo el router si yo no tengo activo me dice host es destino inaccesible él está intentando decir estás despierto y no tiene ningún tipo de reacción entonces significa que el problema más que tus cámaras o tu deber es no verdad el problema está en el router puede ser que el router no está funcionando entonces es más fácil decir la de clientes sabes que reinicia o verifica que tengas internet de esa forma tuya te ahorras tiempo para hacer las cosas bien la puerta de enlace habíamos conversado que en la puerta de enlace en pocas palabras la puerta de enlace es la dirección ip que está en el router del lado de la lan es una dirección ip yo tengo aquí no verdad yo tengo una dirección ip en mi computadora como estábamos en la opción anterior y me dice en la puerta determinada esta viene a ser es la puerta de enlace la puerta de enlace es la dirección ip privada que va a tener asignado del lado de la lan bien también otro término que en muchos se utilizan el dns el nombre del sistema de dominio que quiere decir normalmente nosotros los humanos no podemos almacenar tantos números entonces fueron por eso que se inventaron las letras cuando yo pongo w w punto con mail yahoo verdaderamente lo que yo le estoy diciéndole es un nombre de un dominio pero la computadora lo que le va a entender es en números esto es una dirección ip quiere decir que yo les voy a enviar es una dirección y esto es una herramienta muy buena ns look up que es supongamos que yo quiero saber la dirección ip de un servidor de correos porque es tan importante porque puede ser que yo dentro de mi dinero yo quiero configurar el envío de correos de correos verdad como conversamos se va desconectaron el cable de red y el objetivo es que me mande por ejemplo un mensaje a mi hotmail o mi email verdad pero dentro de las configuraciones dentro de las configuraciones dentro de las configuraciones del deber me va a permitir me va a decirme cuál es el nombre o la dirección ip de tu servidor de correo o me va a pedir el nombre o la dirección por ejemplo yo tengo ns look a verdad yo voy a ver cuál es de home mail entonces aquí me está diciéndome cuál es la dirección ip me está diciéndome cuál es la dirección ip de mi ruteador del lado de la lan verdad y aquí me está diciendo me cuáles viene a ser es la el servidor de correo la dirección ip del servidor de correo de home mail y así sucesivamente esta parte es importante para poder determinar cuál es el nombre del servidor o la dirección ip de el servidor los dns y están muchas veces para ver las cámaras de vídeo no verdad tengo la opción de a través de una dirección ip pública que es la mejor alternativa que tú puedes hacer porque tú sabes que es un número que le vas a asignar ya sea al router o al deber único que no se va a repetir y con eso te va a cargar las cámaras si no haces bien la unión de dmz o apertura de puertos recordemos que solamente te va a acabar el firmware o la interfaz del router normalmente los dns es otro servicio que nos da por ejemplo de agua high vision logitech etcétera diferentes marcas de cámaras de deberes para poder ver las cámaras a través del internet otra vez de a través del celular etcétera este es el nombre los dns y el socket es cuando estás hablando de dirección socket estás hablando del numerito este número es el puerto es el puerto cada dbr va a tener diferentes puertos para aperturar por ejemplo ochenta ocho mil tienes ochenta ochenta que utiliza los hay vision el ochenta que utilizan los deberes de agua son diferentes tipos de protocolos normalmente cuando uno tcp u dp vamos a enfocarnos mejor tengo el deber de agua ahí están los puertos por ejemplo si tengo un deber de agua llamo al proveedor de internet y el proveedor en internet viene y te dice sí que aperturas que puertos quieres aperturar esa es la pregunta te está preguntando qué número porque recordemos que tiene muchos números y tú le ves en el deber de agua como en esta oportunidad aquí tengo dentro de la interfaz del agua me dice que tengo tcp u dp etc con tcdp utiliza el puerto el número 3 y 4 veces el número 7 pero que tcp tcp significa que vas a enviar los paquetes con un certificado de detección de errores si tú mandas el vídeo verdad y dentro del camino se te pierden unos paquetes él vuelve a llamar para que te envíe el vídeo perdido como dp en agua utiliza el puerto 3 tres veces el número 7 y el 8 es muy parecido al dcp pero no tiene un certificado de detección de errores si el paquete llegó mal o se perdió salado llegó así con rts que es el número 554 es un medio de control de transmisiones de audio y vídeo si por ave motivo no te llega bien el audio o no te llega bien el vídeo puede ser un problema del protocolo rtsp que es aquel que va sobre o funciona sobre tcp o en q dp estás viendo las imágenes por ejemplo retrocede las imágenes desde tu celular automóvil y no se ve bien puede ser un problema de el puerto perdón de rtsp smtp es para el envío de correos electrónicos por lo default cuando estás hablando de domicilios utilizan es el 25 ese puerto viene cerrado que quiere cerrado que no viene activo no te deja el proteger el proyecto el proveedor y s p utilizarlo y tienes el smt ps la diferencia es ese 465 este es un protocolo de envío de correos que por lo general pasa abierto siempre es ese está de seguridad para pasarlos abierto en este caso tengo en el deber de agua tcp u dp http https cuando te damos ese significa siempre seguro rtsp porto para envío mail baja nosotros tenemos otro vídeo aquí mismo en este canal tengo el servidor smtp recordemos que el servidor smtp es el servidor de correos para correos y si yo tengo en gmail yo tengo en gmail yo le puedo poner aquí el nombre del servidor pero si no estoy seguro no me funciona yo puedo aplicar la opción como habíamos conversado este comando ns loop up con eso yo veo cuál es la dirección ip de el servidor de correos y lo pongo el puerto habíamos conversado que dependiendo de por ser 4 5 8 o etcétera dependiendo del para tienen que investigar y pnp universal plan play aquí te va a decir dentro de la opción qué protocolo está utilizando qué protocolo utiliza cada uno bueno espero que les haya gustado este pequeño primera parte vamos a ver si hacemos una segunda parte sobre los temas de la ip y las principales herramientas que se utilizan en las redes espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial no se olviden de suscribirse y gracias por la